¡Perdismo! ¡Sigue en segunda! ¡Florentina Diversión! Hola Pedro Olivers, bienvenidos a Periodismo. Crisis mundial por la victoria de Donald Trump. En Estados Unidos tienen clarísimo quién es el culpable. El Barça. Exclusiva periodismo. Ahí está. El Barça está detrás de la victoria de Trump, como demuestra el mapa electoral con los colores azul y grana. Todo empezó con el año sabático que Guardiola pasó en Nueva York, diseñando en secreto la campaña del aprendiz de político Donald Trump. Donald Trump es el puto amo, el puto jefe. Hay que construir un muro para frenar a los pintamonas. Cuando eres una estrella haces lo que te da la gana. Puedes cogerlas por el coche. Incluso Messi a inicio de temporada se pilló de rubio en claro homenaje a Trump. La democracia en peligro por culpa del Barça. En fin. Mientras tanto en el Real Madrid aprovechan el parón de selecciones para planificar bien los actos de las celebraciones de lo que será el futuro triplete. La Ciudeles ya está preparada para celebrar el triplete del Madrid. Su florentineza, demostrando infinita humildad y sabiduría, ha colocado las vallas siete meses antes porque, como dice el dicho, a quien madruga, florentino diversión. También se ha decidido cuál será la ruta del autocar de los campeones. La Rúa saldrá de la estación de Atocha. Subirá por paseo del Prado hasta Barcelona para restregar el triplete a los culés. Seguirá subiendo hasta Manchester para celebrarlo con Mourinho y recordarle a Guardiola que es un pecario. Y terminará en Qatar para que Xavi pida perdón a Cristiano. Martoméu, Roussel y los Neymar procesados por estafa. Como se suele decir en estos casos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre que es del Barça. Hay algo que no cuadra. Neymar acusado otra vez. Messi y Suárez que no acaban de renovar. Hay una campaña para perjudicar al Barça. Una campaña encabezada por el político Bartomeu. Está aprendiendo de Trump. Quiere echar a los latinoamericanos. Y encima insinúa que detrás de sus problemas hay una mano negra. Lamentable. Lamentable lo del racista Donald Bartomeu. Debería plantear a su solentineza, que lleva dos elecciones seguidas sin que se presente ni un solo candidato. Es tan bueno que nadie se plantea sustituirle. Por eso, que su solentineza nos perdone a todos. Que Messi no juega el Mundial. Que Donald Bartomeu devuelva la presidencia a Hillary Laporta. Y todos contentos.